Bueno, nosotros estamos trabajando mucho, el tema de las elecciones es una cuestión, bueno, circunstancial, pero el trabajo con la gente de todos los días, la verdad que es más que importante. Nosotros estamos siempre en contacto con la gente, y bueno, hoy, lógicamente, llevándole el mensaje para el domingo, donde, miren, no tanto hablo yo, sino que me hablan mucho los vecinos, me hablan los jóvenes, hablan los profesionales, hablan los docentes, los operarios de la fábrica, los productores, donde en cada una de las reuniones francos me comentan la situación que están viviendo, de crisis en donde nos ha puesto Macri, y sinceramente sabemos que hoy tenemos el domingo una gran responsabilidad, que es cambiar el rumbo de este país e impedir que la Argentina siga cayendo, porque sinceramente estamos realmente mal, ¿no? Hablábamos el otro día en una reunión que tiene que ver con todo lo de la niñez y adolescencia, y pensar que hoy estamos con más de un 50% de nuestros niños bajo la línea de la pobreza, es escandaloso ese índice, ¿no? Porque evidentemente no solo afecta esta generación, no solo afecta a nuestros niños de hoy, sino que va a quedar afectado nuestro futuro, ¿no? Los niños que hoy están bajo la línea de la pobreza y que no tienen el alimento, que no tienen una vivienda como corresponde, que sus padres no tienen un trabajo, lógicamente los va a condicionar para estudiar y para desarrollar, si estamos hablando de lo más mínimo, como es alimentarse. Y bueno, y aparte de eso, ¿qué quiere que le diga el tarifazo, que afecta grandemente, la suba de combustible, bueno, toda la situación que estamos viviendo, una inflación, una inflación donde lográs por ahí cobrar unos pesos más de tu trabajo o de alguna changuita que hace la gente y es como si nada, ¿no?